Música Yo te marido un poquito de queso aquí Y el payoyo en crema, ya facilitando el trabajo, ¿no? Sí, porque me había que promocionar un poquito el payoyo hoy Y hemos estado con queso azul ¿Ponemos tres trocitos? Sí, sí, ponemos tres trocitos, sí La verdad es que el payoyo, además el payoyo como también va recubierto de romero Yo probé porque yo voy a gastar más de un cuándo y compro el payoyo Y el recubierto de romero es taxicito también Tres para las tres, para que lo probéis, ¿vale? ¿Para ti, hombre? No, yo ahora me lo compro, me lo compro Vale, vale, ¿y ahora con qué vinito? Lo que vamos a poner con Pedro Jiménez Vamos madurando, maceran con el... Vamos a poner solo la esferita para que la esferita no aporte el vino al queso Vale En este caso, este invento que te he comentado Sí Lo hicimos en Canal Sur con este periodista, con Pepe de la Rosada Ah, sí Le llevamos torta Inés Rosales con queso azul Y Pedro Jiménez esto mismo, pero con las tortas clásicas Ah, con la de Anís, con la de toda la vida Y la verdad que... Y son dos o tres segundos Pero el micro es más caro, entonces tú ahora, con un cuchillito más grande saldría mejor Pero cortarla con la sierra, puedes cortarla en cuatro, por ejemplo ¿Te ha quedado? Pues madre mía, esto tiene que estar... Además está en la y todo No necesita nada, pero esto seguro que... De la tienda casa o de su casa Si se pierde, en la tienda, no paga solamente el coche ¿Vale? Y además estamos con el coche ¿Qué es? Así me damos los patines Es la original No tiene que darme un chocón 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 Vamos, ¿qué queréis con la torta? Mira... Es un chocón A ver, para la volta por la cura ¡Sí!